Vamos a tener creo una semana de debate del 8 al 11 en Cuba, el 8 por cierto vamos a tener a su vez un seminario de conmemoración de los 70 años de la vida de la Cepal y en la mañana vamos a tener por cierto al nuevo presidente de Cuba con nosotros, así es que eso es un gran tema que nos parece muy relevante en esta ocasión. Creo que es un lugar en donde vamos a poder debatir precisamente las cosas que nos unen, las cosas que nos deben unir, las cosas que nos deben hacer construir un futuro común. ¡Gracias!